La adicción al tabaco es un problema de salud pública que afecta a millones de personas en el mundo. La nicotina, un compuesto químico presente en el tabaco, es la principal responsable de la dependencia. Cuando una persona fuma, la nicotina llega rápidamente al cerebro, donde genera una sensación de placer y recompensa. Esta respuesta química puede llevar a la persona a desear consumir más tabaco, creando un ciclo de adicción difícil de romper. El uso de tabaco puede manifestarse de varias formas, incluyendo cigarrillos, puros, pipa y tabaco de mascar. A pesar de que muchas personas piensan que fumar es solo una cuestión de hábito, en realidad, es una adicción compleja que involucra aspectos físicos, psicológicos y sociales. Cuando una persona intenta dejar de fumar, puede experimentar una serie de síntomas de abstinencia que incluyen ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse y un fuerte deseo de consumir nicotina. Los efectos del tabaquismo en la salud son devastadores. Fumar es la principal causa de enfermedades prevenibles y muertes en todo el mundo. Está asociado con enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias y muchas otras afecciones graves. Además, el tabaco no solo afecta a la persona que fuma, sino que también daña a quienes lo rodean, a través del humo de segunda mano, que contiene miles de sustancias tóxicas. Recientemente, ha habido un aumento en el uso de productos de tabaco alternativos, como los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de calentamiento de tabaco. Aunque muchas personas creen que estos productos son menos dañinos, la realidad es que todavía pueden contener nicotina y otros químicos perjudiciales. Por lo tanto, es importante entender que seguir expuestos a la nicotina, ya sea a través de cigarrillos tradicionales o productos alternativos, puede mantener la adicción. Si bien dejar de fumar puede parecer una tarea monumental, existen estrategias efectivas y recursos disponibles para ayudar a las personas a superar esta adicción. Los programas de cesación tabáquica, que suelen incluir terapia conductual, medicamentos y apoyo social, han demostrado ser efectivos para aumentar las tasas de éxito en el abandono. Además, es fundamental el apoyo de familiares y amigos, ya que contar con una red de apoyo puede marcar la diferencia en el proceso de dejar de fumar. Es recomendable que las personas que deseen dejar de fumar hablen con un profesional de la salud, quien podrá ofrecerles orientación y opciones de tratamiento personalizadas. Existen diferentes tipos de tratamientos, como parches de nicotina, chicles, pastillas y medicamentos recetados que pueden ayudar a aliviar los síntomas de abstinencia. En resumen, la adicción al tabaco es un desafío que afecta a muchas personas, pero no es insuperable. La comprensión de esta adicción, así como de sus efectos en la salud y las opciones de tratamiento, son pasos importantes hacia una vida sin tabaco. Si estás luchando con la adicción al tabaco, recuerda que no estás solo y que hay recursos a tu disposición. Informarte y buscar ayuda son acciones valiosas en el camino hacia una mejor salud y bienestar. Gracias por acompañarnos en este video, y esperamos que esta información te haya sido útil. Recuerda, el primer paso hacia una vida sin tabaco es simplemente tomar la decisión de dejarlo.